donde llegamos donde vamos mi príncipe mozo de mi corazón pues sí señoras y señores hasta llovió ay yo no sé poner a la balanza tengo cosas en la casa ni para que me peso para que me da un tramo 7 libros de juan diego despacio despacio si si porque no frenas un poco más y ya ya estaba pesando cuánto 70 alcanzé a llegar estas las pintas esas son lindas que ven los biflones esos con la camiseta abierta ahí atrás un par de bobojas y quien es cheche mi pollito no me da por favor mamá ¿Verdas? ¿Verdas?